No pudo más con el organigrama, no llego, no... ¿Para qué? ¿Qué haces? Tirada en la cama, comiendo helado, venía y millones de cosas para hacerte, lo pido por favor, Has... No, no te confundas, chiquita, porque yo te trato de igual, igual, porque soy buen pibe, por falsa modestia nada más, porque soy becario, entonces yo hago así, de modo de la urbe de Turpequistán a picar piedra 28 horas por día y nadie me dice nada, ¿está? Así que vamos, dale, vamos. ¿Qué pasa? ¿Te pasa algo? No voy a hablar de lo que me pasa con vos. No, bueno, ya sé que es difícil hablar de esos temitas con un sex symbol, pero no soy solo una cara de bonito, o sea, tengo oídos, escuchar, si querés. Estás así por teo, ¿no? Te dije que sé escuchar. Yo no dije eso, no. No, pero tu cuerpo habla por vos. ¿Cómo que? En tu cuerpo, hablando tu cuerpo, mejor silenciemos esta parte, porque como que no nos deja hablar muy bien. Estás así por... Teo y la jefa de ministros, ¿no? También sé observar. Bueno, te voy a dar un consejo. Ahí va, ¿eh? Pero escuchalo porque son pocos. Si vos competís por algo contra Luz, lamentablemente no se vas ni a alargar. Pero porque la vida es injusta, o sea, si las dos fueran dos civiles, yo optaría por vos diez mil veces. Pero bueno, no es eso. Ok, no es eso. Y no me vas a decir. Entonces, si vamos a estar así, a mentir a verdad, que te saco, que no te saco, podemos estar tres días. Bueno, lo siento mal. Pero no es por eso. Es porque odio que me pase esto a mí. Y no te voy a decir ni que no me gusta Teo, ni que no saldría con él, ni que no quiero que pase nada. Es porque yo no estoy enamorada, Nacho. Creo que eso es bueno, entonces. No. No, porque yo estoy sufriendo como si estuviera enamorada y... Odio eso. Ajá. Bueno, eso es... Entonces está mal. Digo, no es bueno. A lo mejor, digo, tal vez sí, sea amor lo que sentís. No. Es obsesión. A ver... ¿A vos nunca te pasó que... Por ejemplo, cuando te gusta alguien... Te desesperás cuando no sabes dónde está o no está con vos? No. 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 Creo que nunca. Debe ser porque nunca me enamoré. Bueno, yo sí me desespero. Me desespero porque... Yo sí sé dónde está esa persona o... O lo puedo ubicar mentalmente, estoy tranquila. Pero cuando no sé dónde está, es como que... No sé, me agarro un vacío horrible, no sé. Odio eso. Porque el amor es un camino con idas y vueltas, pero... Pero tiene salida. En cambio, la obsesión es como... Es como un laberinto sin fin. Para aturdirnos. Para hacernos creer que sentimos algo cuando en realidad... No sentimos nada. Porque estamos vacíos. Vacíos de amor. Yo siempre pienso y... Y me encanta cuando... Cuando una persona es capaz de... De no sé, de cruzar el mundo por la persona que ama. O puede estar días... Eligiendo un regalo para la otra persona. Pero odio cuando... Una persona es capaz de hacer cualquier cosa por la otra persona. Eso ya no es amor. Eso es obsesión.